En esta lección vamos a trabajar nuestros ritmos y nuestros arpegios, pero trabajando con púa. Este es nuestro primer acercamiento a la técnica de púa. ¿Por qué tocar con púa? Porque la púa me da otro nivel de proyección, otro nivel de claridad al sonido. A veces nosotros estamos tocando y sentimos como que no se distinguen las notas individuales de mi acompañamiento o tengo poco volumen. La púa me proporciona un nivel de claridad muy superior a tocar simplemente con las manos. Por otro lado, si voy a tocar con la mano libre, tanto para arriesgar como para arpejear, tengo la necesidad de tener las uñas de la mano derecha ligeramente largas. Si por cuestiones cotidianas yo no puedo pegarme el lujo de tener las uñas largas, el uso de la púa es conveniente. Gracias. Gracias. Gracias.